El Fundo Aplauso El Fundo Aplauso Quiero que recibáis el Fundo Aplauso a las dos personas que van a cantar hoy esta etapa con todos nosotros, ¿de acuerdo? Quiero que recibáis el Fundo Aplauso Juan Carlos de McLeod Y por el Fundo Aplauso Oscar de Lujuria El Fundo Apl voiced Quiero que recibáis el Egipgue Por favor, llevadme al mar. Si yo no me encuentro nada bien, llevadme a mí también. Sé de un lugar donde hacen una cocea. Entenderme el espíritu y me alegre el corazón. ¡Vamos, cojones! ¡Vamos, cojones! Y voy a tratar de conterme. Si piensas que tu vida y quieres conocer a mí, ¡Han hecho 10 flores también! ¡Carlos! ¡Vuelca a loco! ¡Vamos, cojones! ¡Vamos, cojones! ¡Vamos, cojones! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!